¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí para jugar Wolfenstein The New Order. Vamos a empezar una nueva partida de este maravilloso y bestia juego. ¿Cómo cambia? Vamos a jugar en Atrévete. Y vamos al lío, damas y caballeros. Empezamos bien. En mi sueño vuelo a barbacoa, cuigo a los niños y a un perro y veo a alguien. ¡Qué bonito! Creo que veo a alguien. Tu casa americana. ¡Dios, es un fútbol de Hollywood! ¡Eso es para mí! Los son los motores rogientes. La guerra, la guerra no cambia nunca. Estar entre guerreros. Fallow 4 y yo ahí, ¿eh? Venimos de la noche. Más vez de otro juego. Abra los ojos, Vlaskovic. En principio se ve un poco mal. Un poco lento. Espérate, me da bien. Es que he probado un momento. Ahora, mire. He estado un momentito probando a ver si se graba bien, pero lo he conseguido. Tu Vlaskovic, vuelva la cubierta de vuelo y fije el tubo de combustible del motor 6. Si, ahora voy. A lo mejor estamos muertos ya. Uy, no suces. Tengo un poco meh, pero vale. Vale, primero cogemos esto. Ya tenemos esto un buen rato. Intentamos coger los alicates. Fuego, fuego. Fíjelo ya, joder. Voy, voy, voy. Hay que tener un huevo, hostia. Fíjelo ahí con todo el fuego saliendo. Y ya está. Te lo limpias un poquito. Ya que no pasa nada. Fajoso, capitán. Pero perdemos altitud. Debemos soltar peso. Iremos derecho a saltar. Vaya a la bodega de carga. Y tírenlo todo por la escotilla. Vale, lo he dejado justo aquí. Una vez que he tirado esto, lo he dejado. A ver. Fuera todos. Fuera todos. Fuera todos. Fuera cajas. Fuera cajas. ¡Ey! Las cajas. Fuera cajas. Todos fuera. Vámonos. Acá sí Un agujero en el avión, eh Sí, sí, yo bien El avión no lo sé Anda, mira Ahí la hawaiana te pica Ah, esta es la torreta Madre mía Madre mía No era tan fácil de derribar un avión, eh En aquella época No, ya está Dos tiros A ver, estos son buenos Sigue No, ya, ya, ya lo veo Da igual, hombre Está fuerte Vale Madre mía Chiquita, hombre Vale Todo recto Viene a por nosotros Dispare, dispare Está justo delante, Blasco No lo veo ¿Este? Ah Otra vez frente a la muerte Ah, y estás vivo Ajá Bien, o sea Estás en el morro de un avión Y te ha Hoy no podrá ser Te ha golpeado un avión De cara Explosivo No, no Sí, yo Tengo que ganar una guerra Yo Soy superhumano Sigue respirando Cabronazo Es Es duro de pelar ¿Verdad? Dios Sí, no Sí, bueno 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 No ha hecho mucho, eh De nada Pero ya me lo agradecerán luego Cuando estemos atunan a ti No, ya, sí No, ya, sí Y esto se maneja de hoy Que una nevera de hormigón Pero vos gracias por la paz ¿Qué ha pasado? ¿Qué se cae? ¿Para luego? ¿Condor 9? Vamos adelante, Condor 9 Aquí, Condor 9 ¿Quién habla? Guayas 109, aerotransportada Muy bien, mi piudo Escuche y preste atención Bien ¿Ve el timón del piloto? ¿Pero por qué ha muerto el piloto? Quiero que lo sujete bien fuerte con las dos manos Y lo mueva hacia usted No lo gire, ojo Mantécalo recto Solo debe llevarlo hacia el pecho Eres un héroe No es tan fácil Cogiotar una basura de esas ¿Crees que funciona? ¿Nos estabilizamos? ¿Crees que esta emo? Bien, soldado Wyatt Necesito que haga una cosa más por mí Chupame la ¡Señor! Suicide, sí Suicide, sí Tenga un hombre listo en la escotilla lateral Vienen visitas ¡Entendido, señor! Blaskovich Abra la escotilla de la cabina ¿Esto? ¿Qué dices? Sí, hombre Nadie te va a saltar No, tú estás muerto Tú has muerto Tú has sido succionado por ese motor Y yo probablemente estoy espachurrado No, tú has perdido 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 Sí, sí, sí Está bien Sin fe de vida ¿Eso cómo se traduce? A que no tienes piernas Estás No hay corazón aquí Y está bien Ya A lo mejor estamos un poco En serio Porque estáis pilotando Un trozo de hierro quemándose Súper profundo ¡Hurra, señor! Bien hecho Bien hecho Habla con todo el mundo Hola Buenas Hola 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 Sí, hola ¿Qué tal? Gracias a Dios que están aquí ¡Ay, Dios! Hoy 3, 1, 3, 4, 8 y 9 han caído ¡Qué te calles! ¡Un desastre! Tenemos que retirarnos ¡Plasco adelante a chito del suelo! ¡Creativo Condor 9! ¡Maldita sea, Gordon! ¡Nos están sacrando! ¡Está bien, señor! ¿Quién construye esta jota? Para que se destruyan tan rápido Ahí 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 ¡Maldita sea, Gordon! ¿Qué estás visto? ¡Hola! ¡Qué ve! ¡Madre! Sí, Gordon, le oigo Mire, tengo que irme Se acerca al complejo de Calavera ¿Cuánto de abajo a este? ¿Cordo? Condor 9, corto Agárrese a las pelotas, Blasco ¡Prepárense! No tengo piernas No tengo piernas No tengo pelota Y no he perdido vida Si, nos hemos chocado Es el amanecer Del 16 de julio de 1946 46 y ha acabado la guerra La maquinaria Belica nazi avanza asombrosamente No los alcanzamos En este universo paralelo no Habrá acabado la guerra 46 y la guerra ha acabado La gente se desespera ¿Qué es eso? Hay robots Un robot Perro, nazi Un nazi perro, robot ¿Qué haces? ¿Qué recoge? Ay, inconveniente Ahí va El teléfono Pargos Informe de situación Blasco Aquí vamos de mal en peor Coincidencia Estamos atrapados en un avión Mientras una infernal bestia blindada Se nos intenta Eh, pues como yo Tengo el mismo problema Estoy rodeado de chatarra ¿Es usted de ese de ahí? Haga señales con las luces Blasco, ¿puede ver la luz? Ah, sí Ostras Perro robot ¿Cómo van a ganar la guerra? No podemos salir de nuestra posición Me he ganado En teoría ganaron Porque estuvieron en la nuclear Y vinieron a la luz Las armas cortas Seguro que no valen para nada Torreta No puede vivir nadando No se le ocurra Sacar la cabeza del agua Y todo irá bien ¿Y si me ahogo? No en plan Ferbux Voy para allá Soy super poderoso Al parecer Pero Yo creo que me ahogo Como todo el mundo Mayúsculas Control Quita, hombre Qué bien Qué bien el rojo Una bestia construida por Calavera Debería haberlo matado hace tiempo A Calavera Calavera no es el de Ostras Es el de Billy Mandy, tío Las macabras Habiendo las de Billy Mandy Es un personaje maravilloso Qué chulo el sonido del agua El sonido, vaya Bueno, ves El agua en sí No es muy Está bien Juego 2014 14 Hasta luego Madre mía ¿Has visto superpíxel a la hoja? Mírala 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 Es un dibujito Ay, Dios Que me ahogo ¿Dónde es? ¿Dónde es? Espera, espera, espera Espera Soma la cabeza Soma la cabeza Si no te ahogas, tío Vale ¿Dónde es? No, por aquí he venido Vale, vale Me ha liado la hoja Perdón ¿Verdad? Ah, vale Sí, ahí está el punto Que no se ve casi el punto Correcto Hasta luego Es un juego de ir muy a lo bestia En teoría Ya A casa ¡Los has salvado! ¡Capitan Blasco! ¡Capitan Blasco! Mientras todo Quiere oír mi plan Sobre cómo atravesar esta... Sí, dime tu plan Escuche Hay tres nidos de ametralladoras En esas trincheras de aire Sí La unidad no avanzará Sin que la vas a creer Sí Así que Quiero que Si la verdad vas a... ¿Y por qué no vas tú? Con el lado Usted corra tan rápido como pueda Justo por el medio Porque tú O sea, porque yo No tú Y póngase esto Le informaré Pero no, en serio ¿Por qué? Chicos, a ver Sí, soy un protagonista conveniente Pero cualquier otro soldado Menos valioso Ahí, corre Uh, la Uh Porque es una zona súper grande Corre Va muy mal Espero que sea solo una zona Porque mucha explosión Y mucha entidad Y lo que quieras Pero no debería ir más Ni ordenador, no No debería Pero bueno Si sigue yendo más Mucho más rato Ahora ya Vamos Que granada ¿Puedo apagar esto? Vale, o sea que le tiro una granada A veces va bien A veces va un poco mal Muy bien Muy bien Trabajo Blasco Necesitaremos ese respiro Ya tenemos bastantes problemas Con esa máquina De guerra Y andante Este continuador Y asociador Ahora encuentro Entrada al búnker Del acantilado Allí hay cañones Que tienen que eliminar Y asociador Bien Bien Viene nazi Gracias Tengo de cargar el arma Es una información Nada obvia Siempre es el botón Para cargar Yo estoy yendo por aquí Sin saber Ni Ay Te eche Ah, tenemos Ah, podemos llevar dos Armas ¿En serio? No lo sabía Pulsar X Para alternar Vale Vale, o sea Si ya alternas entre las armas Y así entre uno o dos Oh Tardas más en recargar Supongo Eh, eh Aquí Tú solo Tú solo, eh Uh Qué ligeras No puedo disparar con esta Seguido En plan Patatata Patatata Wow Este lado no me hace nada de gracia, eh. No lo entiendo, no debería, eh. Ni siquiera grabando ni lo que quiera, pero no debería. ¡Pingis! ¡Qué asco! ¡Uiii! ¿Cómo a veces aparecen estas? ¡Oh! ¡Vida! Ok. Hola. He derruido una... ¡Eh! ¡Quieres, hombre! ¡Ah, vale! Ahora va bien. Antes fue un poco mal. Niña, los comandantes. Niña, los comandantes. ¡Bandante! Muérase. ¡Dios! ¡El lag super alterno! ¡Ahora sí, ahora no! ¡Dios! ¡Pero por qué! ¡No entiendo! Ya, ya, espérate, espérate, espérate. Se hace... se hace... infumable. Es decir... ¡Uy! ¡Pingis, hombre! Es cuando hay mucho enemigo, pero... En este juego va a haber mucho enemigo todo el rato. O sea que... ¿Puedo bajarle algo? No, es que tampoco hay mucho... Resolución... Puedo bajar un poquitín. Pero no tendría por qué hacer esto, eh. Me parece mal que tengas mal. O sea, que tengas que hacer esto. No me hace ningún tipo de gracia. No lo entiendo. La verdad. Ahora va... Ahora va... Ahora va... ¿Aceptable? Bueno, pero se me acabará muy bien. ¡Eh! Una super metrallada. ¡Ah! ¡La agarras! ¡Ah, genial! Una bomba. Una bomba, ¿verdad? Ah, vale, ahí. ¡Ah! ¡Masquita, hombre! ¡No! ¡La he perdido! ¡Ah, no! No quiero llevar esto, tío. A ver qué pasa. Esos dos cañones están colocados en los pisos más altos del bumper del acantilado. Debe dejarlos fuera de servicio. Tenemos gente en el aire y esos cañones... ¡Sí, jefe! ¡Quita! Es un juego más bestia. Esta no se recarga. Esta es de soltarlas luego. En plan de usabilidad. ... ... ¡Que te calles, hombre! ¡Hasta de otro lado! ¡Quita, hombre! Voy a tope de munición Está bien, está bien Manos quietos, eh No puedo correr con este arco, ¿eh? Uy, comandante Una sirena Oh, hay una nueva Superbuenas Hay mucho poder con una sola arma Si se pudiera correr con ella Ya está, hombre Ok, no, venga Relajar, 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 relajar Uy No, parece que va bien ¿Esto cuánto durará? ¿En serio? ¿Puedo coger esa carta que hay ahí? Bueno, la vida, una vez que superas los 100 Va bajando poco a poco Vale, Blasco Hemos dejado atrás al pisoteador Nos estamos acercando a la pared de la cantidad O justo debajo del complejo de caramela ¿Eso era un AT-AT de...? ¿Eh? Muy bien Y logro llegar a 300 de salud, puede ser A ver, me suelen montar Lo he ido Que esto no lo hace como metrallador Ok Esta, esta war ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué joder es esto? Hasta así lo puedo ¿Puedo destruirlo? A lo mejor no Quita, 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 quita Que se ha enfadado, que se ha enfadado Quita, quita, quita No toques Me gusta ir con dos armas ¿Eh? Eh, Berlín Quiero la paz, dice el Führer Berlín, 10 de julio de 1946 El futuro de la humanidad está en juego Es una rara de entrevistas Que se iba concedida al periódico Que ahora la campaña bélica Los valores que hacen la raza alemana Única y superior Nuestro querido Führer Comparte su visión al mundo Tras la guerra No sé qué o qué es Quiero la paz de la humanidad Estoy dispuesto a duchar Hasta muerte por ella Es un absurdo Se ha hecho la aposta, ¿no? Eh, ¿qué hago? ¿Qué he hecho? ¿Qué he apagado? A callar No, esto ahora no No Es que Creo que voy a buscar Munición de sus armas Quieto, 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 quieto Una bebida Parece que el mínimo regenerado Es 20 de vida Qué bestia es No muera lag ya Y sería maravilloso Tendrá algo que ver con las dos armas No, no No, he muerto No, he muerto Qué rabia Consulta el mapa Para ver dónde se encuentra ¿Qué mapa? ¿Cómo abro el mapa? No hay mapa Soy el mapa El mapa El mapa El mapa Un mapa Un mapa dice Este El locuelo Un mapa Uy, ya vamos media hora Vamos a ir dejándolo ya Episodio de media hora está bien El Führer no se ve En teoría En teoría Hitler no se ve Se le hacen referencias Pero no se ve No es el boss Esto es un complejo De todo lo que hay Bien, relaja Ah, no tengo granadas Esas Vale Quita, quita, quita No, vale Perdón Culpa mía Sí, culpa mía O sea, me he puesto a coger eso ahí Cuando estaba Tu salud se puede sobrecargar Pero ir bajando paulatinamente Hasta alcanzar el máximo de salud que tengas Paulatinamente Ole ahí con el vocabulario alemán Nazi Paulatinamente Paula Tinamente No sé alemán Lo siento Podría haber ido a un colegio alemán Pero no fui También podría haber ido a la escolanía Y tampoco fui O sea que bien Eh Ahora Que recarga No tengo granadas Eso es el problema No puedo matar a ese hombre Necesito algo, vida o algo A ver si le doy a la distancia En plan de No, ya no está Mira, este Y este Porque se ha quitado el modo fuego automático En estas dos armas No, no responde Era un fuego automático No lo entiendo A ver A ver Entra para ahí A ver Quita, 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 quita No, 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 no quiero No quiero No quiero Y me Y me Aparecen las entidades A mi paso Dios Esto totocho, tío A ver Ahí está Vámonos Vámonos a casa Uy Ah Ah, que susto Ay ¿Qué haces? ¿Por qué? Porque si creas un perro Un perro robot Le das Instintos de perro No tiene ningún tipo de uso Seguro que me devuelve el favor concreto, señor Se puede poner a mear en mitad del Pero, pero no tiene ningún sentido Caballero Alemanes ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen tal cosa? Es decir Presten atención, muchachos Esto ha pasado de ser un tiro al pato a un gran golpe Detrás tenemos la columna central del ejército ¿Por qué hacen también? Bueno ¿Qué tal? ¿Al excelente del trigger? Loco y entregado Bienvenido a la guerra Dale Vale Ganjate Si no, se nos comen para desayunar. Vale. ¿Se encuentra bien, hijo? Señor. Los ojos me llaman. Y estoy a punto de vomitar. Es la guerra. Es normal. Solo son nervios. Le enseñaré un truco. Inhale. Puente hasta cuatro. Excelente. Puente hasta cuatro. Y ya está. Mientras le ponen el culo de un tomate los Frankenstein's nazis mutantes. Así que mejor que nos preparemos. Frankenstein's nazis mutantes. Esta vez, lo conseguiremos. Yo quiero matar a un Frankenstein. Y ahora, ¡en marcha! ¡Vamos! Y aparece. Si todo el mundo con una pismetra de la suya, ya aparece con dos de la suya. ¿Tomando el sol, idiota? Esto es una guerra, no un maldito paseo a la iglesia. ¡Vamos! Un buen equipo. Van a morir todos. Como padre, hijo. Vais a morir todos. Madre mía. Bien. Capitán Blaskovic, Gates y Melison. Su trabajo es sencillo. Escalan el muro. Entran y localizan la sala de control de esa gran puerta de mierda y nos la abren. Cuando termine esto, termina. Será mejor que las nuestras. El resto descubriremos desde abajo. Bien. Con la puerta abierta, entramos nosotros. Nos abrimos camino para el edificio y nos vemos arriba. Encontramos a Calavera y le pegamos un tiro en el camino. No va a ser tan fácil, de verdad. No va a ser tan fácil. ¡Uy! Pues lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente episodio subimos. ¡Vale! Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!